Nosotros sabemos que muchos profesionales que no tienen la titulación específica en el campo de las letras están dando letras por justamente la falta de profesores en este campo. Creemos que todavía el déficit sigue estando y siguen faltando docentes de letras como para que se formen nuestros estudiantes e incluso nosotros estamos pensando también en una formación superior y sobre todo en los que están trabajando porque uno tiene que estar pensando también que hay muchos docentes que ya hace mucho que están trabajando también la capacitación a esos profesores quienes están ejerciendo y no tienen la titulación específica. La carrera cumple con cuatro campos que es lo que exige el CIN, un campo pedagógico, un campo de la formación general y un campo fuerte de la formación disciplinar y otro de las praxis. La carrera es de cuatro años, no está atomizada en materias, cumple con un crédito horario de 2.900 horas. Nosotros vamos de hecho a establecer un sistema de equivalencias para que también puedan los estudiantes si es su deseo hacer el profesorado. Conformamos una comisión para pensar profesorados en los distintos lenguajes artísticos, el lenguaje de la danza, de la música, del teatro y de las artes visuales. En estos momentos se ha conformado una comisión que es fundamentalmente integrada por artistas. Ya estamos armando el plan de estudio de cada uno de estos profesorados y la parte pedagógica articularía con el profesorado en letras.